Música Última parte de la entrevista con Daniel Sarkos Shirley con Daniel Sarkos es el hashtag usted puede participar en esta conversación a través de las redes sociales que están en pantalla a ver Daniel, las ausencias esta es una carrera que implica muchos sacrificios ¿te has sentido un padre ausente? Si, sobre todo con mi primera hija con María Victoria que es mi hija mayor lamentablemente estaba viviendo otro momento en ese momento de mi vida estaba recién llegado a Caracas estaba en ese momento en el cual tú sientes que lo único importante es tu carrera y todo ese tipo de cosas y ella tuvo que sentir mucho mi ausencia además de mi madurez como ser humano no solamente mi trabajo y si, y también le he quitado mucho tiempo a mi familia me ha costado, claro que me ha costado entre ellos creo que relaciones es evidente que me ha costado relaciones hasta que pude entender que siempre hay una especie de equilibrio que se puede llegar a un equilibrio y por eso hay cosas que son para mí sagradas por ejemplo, hoy estoy compartiendo contigo por el horario que tengo y quizás habíamos tenido oportunidad de hacerlo y había recibido la llamada pero no puede ser un día que yo voy a estar con Carlota y la gente dice pero que estoy haciendo con Carlota simple y llanamente eso es intocable para mí la gente que trabaja conmigo lo sabe porque no quiero cometer los mismos errores que cometí con mi hija mayor porque si, a veces te si te descuidas pestañeas y los muchachos crecen y tú no estuviste ahí para verlos ¿Recuerdas un momento que te haya marcado? que no hayas llegado no hayas estado Sí, sí, sí cuando he perdido familiares y he estado fuera de Venezuela no acompañarlos físicamente tener que confirmarme con tan solo hacer llegar un ramo o algo o un detalle en nombre mío y en momentos como ese me he sentido muy mal porque sé que para momentos como ese es que está la familia pero los compromisos tú sabes cuando uno firma algo y tiene una gira o tiene algo importante bien sea de teatro monólogos o grabaciones un equipo de 100 200 personas que depende de tu presencia pues me enseñaron que la responsabilidad está primero que todo Buenas tardes Maracaibo venimos cargados de ilusión porque venimos a encontrarnos con ustedes vamos a aprovechar este momento tan importante donde toda la familia del Zulia toda la familia de Venezuela y gran parte de América se unen en esta transmisión para enviar un mensaje importante y el mensaje importante en este momento es que así se quiere en el Zulia y así se quiere en Venezuela tú me dijiste en esta entrevista que cuando estabas en Venezuela hace dos años no te encontrabas tú no te encuentras en ese país pero te has encontrado aquí en Estados Unidos me han hecho sentir muy bien porque hay una gran colectividad yo digo que los latinos de los Estados Unidos somos una especie de nación que hace vida dentro de un país somos como una nación y a medida que lo entendamos en esa misma medida vamos a seguir siendo prósperos pero hay un refugio muy particular en mi vida que se llama República Dominicana República Dominicana no solamente ha sido mi refugio ha sido mi casa ha sido la casa de las personas que amo y ha sido mi segunda patria ha sido mi patria cuando la he necesitado y por eso tengo tanto agradecimiento para con República Dominicana y me di cuenta que nos parecemos muchísimo los latinos y particularmente los caribeños somos igualitos es una cosa nos importa el béisbol la familia nos mueven las mismas cosas nos preocupan las mismas cosas tenemos el mismo sentido del humor tenemos la misma musicalidad y creo que eso me ha hecho sentirme un dominicano más ahora en este momento donde no tienes un proyecto como el que tenías con Telemundo que es diario vas a mudarte de República Dominicana o algún día quizás piensas regresar a tu país a Venezuela de nuevo a Venezuela por supuesto que pienso regresar entonces decían oye Daniel tú has vivido el sueño maracucho haciendo alusión a lo del sueño americano y yo le digo que no que yo no estoy viendo el sueño maracucho porque el sueño de cualquier maracucho es regresar a Maracaibo ese es el verdadero sueño maracucho ahora que que sí voy a pasar más tiempo en República Dominicana de hecho estoy pasando más tiempo en República Dominicana porque el proyecto el proyecto en el que estoy involucrado me llama más pero hay posibilidades incluso hay planteamientos de que yo regrese a la televisión abierta en los Estados Unidos solamente estamos buscando el proyecto el proyecto que no me quite tanto tiempo ya me di cuenta que no puedo estar de lunes a viernes es muy difícil para mí y no quiero decir esta hora no me veré porque mañana dice ay sabes que estoy arrancando con un programa de lunes a viernes me avisa antes de salir de este programa porque no quiero quedar de pasada pero la verdad es que sí como no la televisión es una de las cosas que más me gusta y más me divierte hacer o sea que en cualquier momento podría regresar al final si se convirtió la televisión en tu gran pasión y no el canto o la actuación fíjate que estoy haciendo hoy por eso te lo pregunto estás cantando actuando pero es que tú sabes que hace unos años atrás cuando empecé a ser mis monólogos y empecé a hacer teatro me di cuenta que ese espacio del teatro es una cosa mágica y automáticamente empezó a competir con lo que siento cuando estudio en la televisión no hay nada que pueda describir lo que son las presentaciones en vivo y ojalá tengan la oportunidad de ir a verla porque verás como quizá Daniel Sacco se convierte en un muchachito que está abriendo un juguete nuevo y está entusiasmado con lo que hace creo que así lo podría describir porque crees tú que la gente ha logrado esa conexión contigo porque realmente tu conexión en distintos públicos no solamente público venezolano tú estás aquí porque tienes conexión y no es fácil de lograr con un público mexicano que es la mayor audiencia en los Estados Unidos el público cubano en fin tantos otros públicos el dominicano creo que el público yo tengo yo tengo un algunos algunas normas en mi vida por ejemplo puedo ser de todo menos mal agradecido eso es una de las cosas dos nunca seré abogado me disculpo a los abogados mis padres y mis tíos todos vengan de una familia abogada tres siento que el público piensa de ti lo que tú piensas de él por más que le pongas una cara una careta y de simpático eso no pasa y creo que ahí radica un poco el asunto no pretendo ser perfecto porque no lo soy ni tampoco pretendo serlo y siento que cada vez porque es un proceso largo cada vez soy más yo en todos los aspectos de mi vida yo pasé la mitad de mi carrera comportándome como yo pensaba que podía comportarse un animador y he pasado la otra mitad desarmando ese bendito personaje que yo había creado entonces creo que ahí radica que podemos hablar con todos los hermanos latinos en cualquier parte del mundo donde me encuentren como es la televisión estadounidense y como era la televisión venezolana porque me imagino que son distintos más de los públicos es una forma diferente te fue difícil así como me dijiste que tuviste que desmontar un personaje para luego ser tú la pregunta es si tuviste también que adaptar ciertos mecanismos fórmulas para conectar con este público uno tiene que ser un poco más universal dejarte un poco los modismos a un lado porque no te van a entender aunque tu acento es si nunca participé en esto del acento neutro neutro no no nada de eso pero si creo que tienes que ser respetuoso con el lenguaje para que te puedan entender en cualquier parte de América Latina eso por un lado y como siento que venimos de una televisión más aguerrida más rápida de más acción y reacción acción y reacción acá la televisión es un poco más toma más precauciones podría decirse son un poco más pausados en sus respuestas y creo que eso es una de las cosas que más me costó adaptarme a ese ritmo fíjate que ahorita que te veo ya tengo que despedir pero veo que tu familia está de alguna manera dispersa y no es el caso de muchos venezolanos cómo vives tú esa distancia de tu mamá de tu papá sobre todo con un gentilicio tan familiar como el tuyo la veo con mucha ilusión se lo decía a mi mamá en estos días ahora la veo más que hace 20 años ¿por qué? porque de una vez que me mudé de Maracaibo pues sí nos veíamos con frecuencia pero ella en Maracaibo y yo en Caracas la podía visitar de vez en cuando ella iba a Caracas a pasarse unos pero ahora la veo todos los fines de semana y me parece maravilloso poder disfrutar de esto que hace 20 y pico de años que no hacía eso de comer un almuerzo en la casa de la familia o un sábado antes de ir a trabajar poder reunir a mi papá mi mamá mis primos o sea eso realmente ha sido me ha llenado de una gran ilusión ¿qué lecciones Daniel y ya es la última pregunta te ha dejado tu paso por la televisión ya son más de 30 años ¿no? casi 30 a ver a ver a ver son como 20 y tantos años no sé no llegamos a los 30 todavía bueno pero falta poco sí falta poco ya eres abuelo también soy abuelo tengo una nieta de 10 años tengo una hija de 8 años la tía es menor que la sobrina de esas cosas que pasan bueno es que tu vida no es tan sensacional esa es una buena pregunta oye voy a tomarla has tenido una vida sensacional la verdad que sí la verdad que sí eso del monólogo que lo puse así mi vida no es sensacional era un juego de palabras para llamar la atención y que la gente fuese a verme pero sí he tenido una vida muy sensacional he estado rodeado de gente maravillosa y me regalaron una familia increíble que me ha acompañado en cada uno de los momentos de mi vida hay momentos duros momentos agradables hay que procurar que los momentos agradables sean menos que los momentos duros tener un balance positivo ¿no? hacia ti pero sí he tenido una vida bastante sensacional ha sido un gusto conversar contigo un animador sensacional la entrevista espero que haya sido así Daniel ha sido un gusto de verdad tenerte esta noche aquí con nosotros yo te voy a que despedir usted puede ver este y todos nuestros programas a través de la página web que está en pantalla que tengan una feliz semana de la página web de la página web